en varios vídeos os he estado enseñando cómo preparaba el cuadro para esta bicicleta ese cuadro que preparaba es este que tengo montado pero también veíais que la bicicleta estaba ya montada y estaba montada con este cuadro son dos cuadros prácticamente iguales los dos de acero los dos de una bicicleta híbrida de trekking riverside decathlon lo que pasa es que este que tengo montado ahora es de una talla un poco más pequeña en este vídeo os voy a enseñar cómo he montado todos los componentes que estaban montados en este cuadro en este otro y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el vídeo Si te ha gustado, dándole al like vas a ayudar a que llegue más gente Puedes suscribirte a mi canal para más contenido como este Si tienes cualquier duda o sugerencia, puedes dejarlo en los comentarios. A ver, os quedáis.